Hola amigos, hoy día vamos a mostrar cómo hacer clases de wallets. ¿Quieren ver cómo hacerlo? Entonces véanlo. Pongo las manos así y luego giren. Y ahora tienen que hacer así. Así se hace que hacen cenguelas. ¡Inténtelo! ¡En cuatro minutos! ¡Hágalo en cuatro minutos! ¡Hágalo en cinco minutos o cuatro minutos! ¡Hágalo en un minuto! ¡Chao!